Un nuevo y esperado One Shot, cada día más creo que los catamarqueños agradecemos y esperamos más este tipo de promociones, que son promociones tripartitas, siempre es bueno mencionarlo, el comercio que aporta, el Estado que aporta y el banco que aporta, entonces de esta manera podemos llevar un programa único a nivel nacional con 50% de descuento en una compra de hasta 20.000 pesos. Bueno, comentenos un poquito acerca de los resultados, porque en definitiva lo importante que tiene es la promoción que implica tener este tipo de actividad. No, no, el resultado es magnífico, día a día, digamos mes a mes, perdón, se va acrecentando los niveles de venta, esto también, digamos, en algún punto preocupa porque quiere decir que cada día suben más las cosas y lo vemos reflejado en la inflación que tiene el país, sin embargo, ya tener este beneficio para los catamarqueños es importantísimo. Bueno, le cambio de tema y le consulto porque estuvieron en Mar del Plata una reunión federal de CAME, ¿cuál ha sido el objetivo? ¿Quiénes han participado de esta importante reunión? Bien, el objetivo siempre de estas reuniones federales de CAME es poder presentarle a las autoridades del lugar donde vamos un poco de nuestra información, de qué es lo que hace CAME, de cómo se gestiona y por el otro lado también conocer las problemáticas de los lugares. En este caso estuvimos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al cual se le pudo comentar un poco cómo CAME venía llevando adelante las gestiones. Es más, una de las gestiones de la hora 30 es una gestión también en donde CAME estuvo interviniendo, así que bueno, hablamos con él, pudimos tener también un poco la visión de lo que tiene la provincia de Buenos Aires y podemos también comentar las cosas que nos gustaría que mejoren. Bueno, ahora otro de los temas importantes que ha pasado justamente estos últimos días tiene que ver con, se aprobó el presupuesto 2023, esto qué implica para la CAME, para la Unión Comercial, cuáles son las perspectivas que esto genera. Indudablemente que siempre los presupuestos son una cuestión que, a ver, hay que analizarlas, hay que estudiarlas en detalle, se puede hacer algún tipo de salvedad, hay cosas que nos gustan, hay cosas que no, y bueno, y eso lo vamos planteando en cada ámbito que tenemos para poderlo plantear. ¿Podemos recordarle a la gente cuál es el mecanismo del OneShot para que sepa la gente? Sí, claro, 50% de descuento en una compra de hasta 20.000 pesos, es decir, que si yo compro 20.000 me van a devolver 10.000 pesos. Esto es, con tarjetas de Banco Nación en un solo pago. Gracias. 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 Gracias.